Esta mañana, en dependencia de la Secretaría de Educación, se promulgó la iniciativa de invitar a los magallánicos a postular a la Beca Chile, beneficio que permite a los estudiantes universitarios que ya han finalizado sus carreras a realizar posgrado, doctorados, magíster, entre otros títulos en el extranjero. En el año 2011 ya han sido más de mil chilenos los que han salido fuera del país para disfrutar de esta beca. Por su parte, el Ceremia de Educación Raúl Muñoz señaló... ...el marco de la Beca Chile. En nuestra región, lamentablemente, no hay muchos profesionales postulando a esta beca. Entonces, el motivo de esto es incentivarlo, entusiasmarlo, para que aproveche este beneficio que el Estado chileno, en conjunto con estas instituciones, puedan desarrollar este tipo de becas a través de postítulos, pasantías y magísteres. Esta es una iniciativa que el gobierno de Chile ha establecido como pilares fundamentales y estratégicos de su plan de acción a la educación e innovación. Ambos componentes tienen como fin último insertar a nuestro país en la sociedad del conocimiento y dar así un impulsivo definitivo al desarrollo económico, social y cultural de Chile. A su vez, los representantes de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos señalaron... Como bien decía Ceremia, lo que queremos es motivar y hacer muy exequible la información para todos los profesionales de Punta Arenas de cuán fácil es ir a estudiar al exterior. O sea, todas las posibilidades que hay. Hoy venimos los representantes de tres países, de Australia, de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. Donde hemos colaborado en cada convocatoria, promocionando y dando, digamos, a conocer Nueva Zelanda como destino educacional. Nueva Zelanda ofrece mucha calidad educativa en tanto todas sus universidades como en distintas áreas de estudio. Nueva Zelanda y Chile tienen muchas, muchas áreas en común, especialmente en agricultura, turismo. Es muy importante difundir información sobre oportunidades de estudio en los Estados Unidos en regiones. Y para el gobierno norteamericano en este momento, o sea, es una prioridad aumentar la calidad de chilenos que están estudiando en los Estados Unidos. El Ceremia finalizó señalando que a través de estos instrumentos se busca aumentar la cobertura y número de estudiantes de posgrado, pedagogía y técnicos de nivel superior que perfeccionen en el extranjero. Estamos trabajando para que Punta Arenas cuente con más docentes profesionales y técnicos de excelencia que hubieran complementado su formación en el exterior.